Hola a todos, el día de hoy estamos en Ferrería de Tula, vamos a hacer un viajecito, vengo con toda la familia, vamos a hacer un viaje por todo, por todos estos lados, vamos a ir a Tapalpa, Las Piedrotas, y aquí estoy yo, vamos a ir a varios lugares, aquí nomás nos vamos a quedar unas dos horas, el lugar está de lujo, está impresionante ahorita, nos vamos a quedar un par de horas aquí y solamente voy a tirar un curricán pequeñito, un mini fat wrap, esta presa no tiene lovinas muy grandes, entonces la verdad es que espero agarrar algo pequeño, este curricancito es como un pulgar, es una cosita de nada, 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 esto es lo que le voy a tirar, a ver que sale, ¿tú también vas a pescar? Vamos a tirarle. Ya le estuve tirando ahorita un ratito, le estuve tirando el mini fat wrap y nada, no funcionó, voy a estar tirando esta de Blue Fox, estas están matoncísimas, estas las he utilizado con las truchas y otra onda, vamos a ver. Baira, ya estuve tirando el mini fat wrap y nada, estuve un ratote y nada, tiré una cucharita Blue Fox, pequeña del 1 y nada, ahorita le cambié a esta, está bajando más, le puse esta canica y rápido, rápido el cambio, ya me dieron un agarrón, ahorita nos la vamos a traer, van a ver, esta es del 3. ¡Gracias! 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 Ojalá no se venga el pez a pato. Esa es la primera que sale. Se ha puesto bien pinche difícil, dificilísimo, pero vean las que bonitas están. Salió con la cucharita, bien agarrada, bien super agarrada. Vamos a dejarla ir. Vean qué pinche bonito. Vamos a dejarla ir. Vamos a dejar ir esta lovinita. Es la primera de ferrería. Es la primerita de ferrería. Vamos a dejarla ir. Aquí ya fue. Saqué solo una lovina. Se puso bien, bien difícil. Se puso muy difícil, pero pues hay que seguir el tour. Vamos para Tapalpa ahorita. Le voy a tirar ahorita en la presa de Tapalpa y a ver qué pasamos. Se acabó. Esto fue ferrería de Tula. Un minuto. ¡Gracias! ¡Gracias! Two robbers Came for me Two robbers Came for me I had no place to go I feared my life To my pistol To my knife The shots rang out And two robbers Headed the ground One robber said To the other I am dead I'm dying Ya estamos en Tapalpa Esta presa está buena Digo A veces suele dar buenas dovinas Ya armamos el campamento Con la familia Ahorita nos vamos a reventar Esa sandía Toda la tarde la vamos a pasar aquí Está un montón de cosas Perros Cosas de pesca Hay bastante gente pescando ahorita Ahorita voy a aprovechar Para comer Pero terminando Vamos a darle un rato Ya nos vamos a esperar un rato pasar Y después que vamos a hacer Vamos a coger a Vitarrio Porque nos vamos a dormir por un día Y mañana nos vamos a la casa Ok muy bien Bueno Vamos a peinar así de lado Y luego nos vamos a traer una Una de buen tamaño este día Una de buen tamaño Espero de kilo, kilo y menos Se devuelve de tres, de cuatro Pero bueno Ahorita queremos Superar ya la de kilo Ahí va Aquí sí Está buena Está buena Ahí una Ahí una Ahí una Sí logré una No, vaya a pisar la caña mi amor Va, este salió con un Con un cangrejito La vamos a dejar ir Así es como se deben de tratar Por fin se dio la de La de La de Tapalpa La estuve intento, intento Y hasta ahorita en la tarde Se hizo Ok, adiós amiguito Adiós amiguita Vale, mis últimos tiros Porque aquel punto ya me lo arruinaron Está nada de meterse el sol Voy a hacer mis últimos tiros aquí Creo que estoy en un buen punto Ya me pegó este langostino Verde Entonces vamos a ver si Si se activaron o no Porque el día estuvo Ah, perreado, perreado, perreado También llegué a la pura hora Del solazo Y Entonces también Eso me ha hecho sentir Que ha estado difícil Pero Pues la verdad es que No le he dado tantas horas Vamos a ver si aquí nos vemos La otra Pues aquí en Tapalpa El día fue bueno Con la familia Pero no No en la pesca Estuvo muy difícil Demasiados niños Tirando piedras Demasiados niños gritando Demasiadas personas Tirando piedras Todo el momento al agua Entonces Súper estresado Mira O sea, no hay un niño Que no aviente algo Aquí 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 me voy a dar una Pero en kayak Para irme de estos lugares Para irme de las entradas Seguro El lugar está bueno Pude agarrar una Pero no La intención era más Entonces Nos debemos una vuelta En kayak Yo creo que con esta Me voy Nos vemos en el próximo video Yo creo que con esta La vida Gracias por ver el video.